Música 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 Ya la paracora de un tonto no vi, voy a afuana tu hayan, la hosta en baile la dominovi, la vea ronalia a mi novi, la no volgela en mora, pasa o ni a la, a que te grita ni a domi. La paracora de un tonto no vi, voy a afuana tu hayan, la hosta en baile la dominovi, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!